El gobierno chino ha criticado a la Unión Europea por su propuesta de subir los aranceles a sus vehículos eléctricos. La comisión ha anunciado que aumentará los aranceles del 10 al 38% para los fabricantes del gigante asiático. Portavoces del Ministerio Chino de Comercio aseguran que es una decisión equivocada que podría desembocar en una guerra comercial. Pekín ha prometido responder con posibles aranceles adicionales a los productores europeos de coñac, carne de cerdo y perfumes. La guerra comercial entre China y la Unión Europea viene de lejos. Bruselas alega que el apoyo estatal de Pekín a sus empresas supone competencia desleal, pues los productores europeos que no cuentan con tales ayudas son incapaces de competir en igualdad de condiciones.